Una coyuntura muy fea, ustedes hablamos de elecciones en Ecuador, cada vez que van a perder sacan las dos viejas confiables, que nos vamos a convertir en Venezuela y que vamos a desdolarizar. Entonces esa palabra se puede malinterpretar y en la declaración final, no sé lo que le dio Romina, creo que es Clajud de los juristas, pero aquí está claramente en la declaración final, desdolarizar la economía significa que en vez de utilizar una única moneda por intercambio, se utiliza una canasta de monedas como le están proponiendo Lula da Silva, los BRICS y varias regiones de Europa. Lamentablemente esto está siendo manipulado mediáticamente en Ecuador para afectar la campaña electoral, haciendo creer que desdolarizar significa que las economías nacionales que utilizan el dólar como moneda nacional lo abandonen, rechazamos esta campaña sucia, es ridículo que estemos decidiendo sobre políticas nacionales soberanas, desdolarizar a nivel mundial significa que en lugar de tener la hegemonía del dólar, para comprar banano, para comprar petróleo, etcétera, se utiliza una canasta de monedas. Los bananeros, nuestro principal rival en este momento de Ecuador, son los primeros que están buscando esto. Hace poco hubo un viaje de ese candidato a Rusia que está proponiendo precisamente el comercio del banano en otra moneda, o en una canasta de monedas. Entonces, siempre hemos sido partidarios de la integración regional, tal vez una moneda regional, pero manteniendo probablemente las monedas nacionales y en el caso de Ecuador, pues nadie está hablando de dolarizar, porque se utiliza esa palabra que en el contexto mundial significa que se utiliza una canasta de monedas, varias monedas por intercambio internacional, pero que no significa, y por favor pónganlo claramente, aunque van a editar esta intervención para hacerme decir lo que no he dicho, no significa ninguna desdolarización de Panamá, de El Salvador, de Ecuador, ninguna desdolarización a nivel nacional. Entonces, quería hacer esa puntualización, por favor. Y yo como...